Bueno, aquí estoy en el Festival de Cine de las Arturas. Estoy acá gracias a Esperando la Carrosa. Presentamos dos funciones con la película remasterizada. La segunda función fue con cine móvil y realmente fue muy conmovedor ver todo alumbrado por las camionetas de cine móvil, esa pantalla ahí en la mitad de la arena. Fue muy emocionante, muy conmovedor. Estamos como si la hubiéramos filmado ayer, pero la filmamos hace un poco más de 30 años. Y estoy muy agradecida que la gente de Cine de las Arturas, del Festival de Cine de las Arturas, me haya invitado. No pensé que iba a ser tan maravilloso estar acá. Gracias. 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 Gracias.